Nos vamos en esta ocasión, cambiamos de tema y hablamos del artista segoviano Luis Moro. Expone junto a otros artistas en Ciudad de México. Desde allí nos envían imágenes de esta muestra. Este 19 de noviembre, Galería Hispánica Contemporánea con sede de México inaugura una exposición colectiva que presenta obras del pintor mexicano José Véltes. También contamos obras del español Víctor López Rúa, esculturas de Javier Mascaró, pinturas y papeles de Mel Bókner y del artista mexicano Gabriel Macotela. También contamos con esculturas de Paul Russo, un artista que se enfoca en el arte pop y cuadros de Juan Garaizabal. También tenemos una pequeña muestra de catálogos de los artistas que estamos exhibiendo para que puedan ver más piezas de los mismos artistas. También contamos con piezas de Manolo Valdés, del español Guillermo Fornes, también de José Veites y con obra del artista Luis Moro. En la exposición colectiva de la Galería Hispánica de la Ciudad de México, una de las obras que presento es Vestigios del Tiempo, que pertenece a la serie de Un árbol de otro mundo, en el que supone un poco un refugio para animales, para ecosistemas, la importancia de los árboles en la naturaleza y en el equilibrio que hoy depende de un hilo en el planeta. Como escribí en un texto, las ramas secas sirven de ahogar a pájaros y caracoles, que escalan hacia los dorados, recuperando el brillo que la pátina dejó congelada en el tiempo del hipocampo. En un plano de ensoñación, como si ramas, árboles y animales del jardín formaran parte de los vestigios del tiempo, título de la obra que dejó un árbol de otro mundo. Gracias Luis por ese saludo, también ese mensaje.